Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Qué rápido se me ha clavado, quedé entre todo este dolor Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor Tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor No me queda más el rugio que la fantasía No me queda más que ser, que ser ya una poesía Oh, 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 oh Porque te vi venir y no de verdad te vi llegar Y te abrocé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, 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 oh Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes qué terror se siente La espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver se perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo No me queda más, yo me alejaría de la gente No me quedan más refugio que la fantasía No me queda más que ser, que ser ya una poesía Oh, 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 oh Porque te vi venir y no dudé Te vi llegar y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedas Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricé y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Mi amor te di su condición para que te quedas Mi amor te di su condición para que te quedas Mi amor te di su condición para que te quedas